Hola, soy Chepe Carlos de ALSW. Bienvenidos a un nuevo video que está muy, pero muy interesante porque aquí estoy sufriendo también como ustedes también para aprender. Aquí estoy con un amigo, David el Gato, que nos va a acompañar para explicarnos cosas de seguridad sobre Linux. Vamos a hacer cosas no avanzadas, no prometemos nada, súper avanzada, pero cosas que tienen que ustedes hacer al principio cuando empiezan a obtener su propio servidor con sistema operativo de Linux. Veamos algunos cuantos comandos interesantes, como crear usuarios, como quitar el root, porque no debemos utilizar root. Y otro montón de cosas es que, al que va empezando, es muy bueno este video. Veanlo completo, explicaremos paso a paso cómo se hace. ¿Y por qué trae este video? Que no hace servidor de Arduino. Sí, hijo mío, pero todos tenemos que tener una página web y a mí me han atacado con todo. Por lo cual, me parece interesante, si yo quiero aprender, también ustedes quieren aprender estas cosas que son fundamentales cuando levantan su propio servidor. Vamos a entrar nuestro servidor con Ubuntu, que a mi compañero no le gusta, pero... Y vamos a explicar por qué no esta vez la mejor decisión es coger Ubuntu, esta vez existan otros dispositivos que sean mejores. Sin nada más que decir, démosle. Espérate, no tengo tu audio dentro del OBS. Hola, saludos a todos. Hoy sí se oyen. Hoy sí te oímos. Sin menos que yo empiezo a hacer aquí, a crear el servidor. Tal vez tú querés contarnos un poco por qué eso es tan bueno en Debian, en qué comunidades ha apoyado. Para que sepan, el que estoy usando ahorita es DigitalOcean, es un sitio más que te da servidores. Yo voy a lanzar un servidor actual para hacer la prueba. Después lo voy a eliminar, porque ni una contraña que voy a mostrar ahorita la van a poder utilizar en el futuro. Vamos aumentando buenas seguridades. Y lo que quiero hacer ahorita es levantar un servidor blanco, de cero, si puedo, con WordPress o con algo. Solo para hacer una prueba y hacer los trabajos. Cuéntanos, ¿quién eres, compadre? Vaya, bueno. Mucho gusto a todos por ahí. Bueno, somos conocidos acá con Chepe de ya ratitos. Hemos participado en varias actividades que tienen que ver con software libre desde hace muchos años atrás. Entonces, la idea en esta ocasión no es nada más que compartir con ustedes más de alguna de las experiencias que nos ha tocado vivir en el trabajo cotidiano. De hecho, para el tiempo que nos conocimos ahí con Chepe, estábamos laburando junto con varios miembros de las comunidades de software libre en algunos lugares, en algunas instituciones. Algunas reconocidas, otras no tan reconocidas. En mi caso en particular, estaba en la Universidad de El Salvador y junto con otro compañero, Neocero S.B., también con Cadejo Rojo. Y no me acuerdo quiénes más estaban por ahí, pero en ese entonces nos tocaba ver la parte de los servidores de El Salvador. Cadejo Rojo fue nuestro jefe, nuestro maestro, por así decirlo también, el que nos enseñó muchas de estas cositas. Y fueron truquitos que uno va aprendiendo. ¿Tú decís Martín? Martín, cabal. Como publicidad, aquí en la mitad, vayan a ver el video de Carlos Martín, ahí arriba lo ponen. Explica un poquito qué es software libre. Seguida bien. Muy bien, entonces, para ese entonces, algo que nos enseñó él es el uso básico de lo que es trabajar con Linux. Cuando uno trabaja con Linux, pues se va acostumbrando a ciertas cositas que tal vez la gente le huye, tal vez la gente le tiene un poquito de temor, pero son cosas tan sencillas, tan prácticas, que con el tiempo, que cuando se van asimilando estas pequeñas cositas, uno descubre que prácticamente son cuestiones... Tengo que explicar, ahorita, mientras sigo trabajando, ya que tengo el WordPress, he escogido el WordPress en Ubuntu 1804, le he dado básico, le he dado 5 dólares al mes, me va a cobrar 0.7 centavos la hora, y le he puesto ahorita como temporal y una contraseña que voy a poner acá. También puedo coger yo, iniciar con SSH, que hoy veremos eso en la parte de parante del video. Y le voy a crear. Qué chivo, qué chivo. No te haya visto cómo se crea, volado. Pues sí, entonces, comentando ahí que esas cositas que uno va aprendiendo, le sirven para administrar lo que de repente viene siendo lo que ahora llama servidor. Cuando en realidad solo es el manejo básico de algunas cositas de comandería y trato de software adentro de una distribución. Dentro de las distribuciones hay tres grandes distribuciones, las que están basadas en Slackware, las que están basadas en Debian y las que están basadas en Red Hat. Y de ahí se derivan varias otras. Entonces la gente, cuando trata de elegir su servidor, su equipo, su máquina, pues tiene que tener en cuenta en cuál de estas tres grandes distribuciones se basa. Algunas dicen no basarse en ninguna otra, que parten de cero, y puede ser, pero siempre terminan utilizando algún tipo de sistema de paquetería o configuración que contienen las otras distribuciones. Entonces, bueno, en este caso, Chepe parece que va a elegir uno que dice de Ubuntu, ¿verdad? Ubuntu Server. Este está derivado de la versión de Debian de pruebas e inestable. Estable, entonces, pero no sé qué versión es la que le va a poner. 18.04, LTS. Vaya, le va a poner una LTS, o significa que es una versión anterior, la cual le dan mantenimiento a través del tiempo con actualizaciones de paquete. Por cuestiones de gusto, pues ahí cualquiera puede elegir, pero mi preferencia siempre ha sido Debian, por algo que he molestado siempre ahí, ahí. Bueno, sería buena una pregunta preguntar esto. ¿Por qué Debian es mejor que otras distribuciones? Que es algo que supongo que te va a gustar contarnos. Pues es que suena como cuando vas a comprar a las tiendas un churrito. Ya se iba a comprar churritos a las tiendas, no sé si puedo decir churritos. Recuerden, churrito tipo comida típica salvadoreña. Tengo un montón de gente de otros países más. Una comida típica, es una boquita, es algo que te ven. La boquita trae normalmente que te dice el precio vale 10 centavos, pero vos vas a la tienda y como es reventa, te lo venden a 15. Y si en algunas escuelas, que ya lo previeron, por cierto, pero de hecho le meten sal, limón, chile, quién sabe otra cosa, y es preparado y te cobran 20 centavos más. Entonces para mí Ubuntu viene siendo como esa reventa. O sea, la base, el original, donde tiene todo su ser es en la versión de Debian. Entonces vienen, lo copian cada seis meses, le cambian nombre y dicen, ah, es Ubuntu Animalito 2, Ubuntu Animalito 3. Entonces al final están usando un Debian que ha sido medio modificado, medio pintado, digámoslo, para decir que es otra cosa. Pero en realidad viene siendo casi que lo mismo. Entonces prefiero tener la versión original, la cual no ha sido adulterada, la cual no le meten programas que consumen alta ramo, configuraciones exóticas, solo para querer decir que hace tal cosa. Entonces prefiero trabajar con la base, porque al final tengo el mismo origen de programa y de alguna manera se pueden adaptar los mismos software para que puedan trabajar ahí en ambas versiones. Obviamente no es recomendado, pero se puede. Solo como comentario ahorita, lo que estoy haciendo, me mando una guía, que te la mandé también la copia, Gato, que dice que nos metamos por SSH ahorita. Me voy a meter por SSH y voy a hacer los pasos que tienen aquí, para dejar como preconfigurado. Ahí te dejo, seguir hablando, disculpa, solo quería decir eso que voy a hacer en este momento. Ahorita te vas a conectar ya al servidor. Por SSH. En el tutorial que ellos te dan, como miren, ya instalaste, hace estos pasos, te recomendamos. Vaya, ahorita el compañero ahí, no sé por qué, pero está haciendo los pasos que le indican. Supongo que ha de ser para la instalación del WordPress, creo. Sí. Lo primero que te piden es que te vayas a, que te vayas via SSH y te pegués al servidor. Vaya, para los que no han oído antes, ¿qué es SSH? SSH es la manera de conexión segura hacia una terminal. Cuando se trabaja en Linux, es muy común que trabajemos en terminales, en esas cajas negras que la gente ve llenas de textos nada más. Pero realmente son las cajas negras de comandos donde nosotros podemos ejecutar o observar o incluso controlar todo lo que pasa en el sistema. Entonces, cuando instalamos un servidor, la forma es conectarse de manera remota. Y ahorita lo está haciendo ahí Chepe, lo está haciendo la primera vez. Entonces, la primera vez le dice, hey, mira, yo no conozco esta llave. ¿Estás de acuerdo con que esta llave es segura? Y ya le está poniendo yes por ahí. Como ve aquí la llave, es esta de acá. Y sería bueno confirmar que me está conectando. Tal vez esté en un lugar inseguro. Y cuando quiero confirmar, puedo usar esta llave, supongo, David. Para confirmar que me está conectando al lugar correcto, ¿verdad? Cada equipo, cuando se le instala el servicio de terminal segura, genera una llave. En este caso, esa que ha enmarcado ahí Chepe, es la llave que generó este equipo. Y no la puede tener ningún otro equipo. Interesante. Eso significa que si tanto él o yo nos tratamos de conectar, vamos a ver ese mismo código. Pero si de repente nos estamos conectando a una dirección conocida, pero ese código cambia, pueden ser dos razones, de hecho. La primera es que no sea el servidor al que nos estemos conectando. No estén intentándose phishing. Ajá, haciendo una suplantación. Y la segunda es que se pudo haber reinstalado o actualizado parte del servicio de SSH, que ya me ha pasado también. Entonces eso genera una nueva llave y por lo tanto te dice ahí, mira, esto cambió, esto está diferente. Bueno. Hay que arreglar. Le voy a dar un yes ahí. Le voy a dar yes. Ahora ya está conectado adentro de mi servidor. Yo uso... Ah, no, me mandó a volar, me tardé demasiado a responder. No le gustó que lo dejara en visto. Me pide el password, que hace un rato copié. Ahora solo te pide el password porque ya hiciste la primera vez de decirle, hey, sí, este servidor sí es al que yo me quiero conectar. Entonces, por lo tanto, le ha funcionado. Ahí ya estoy adentro. Me manda un prompt con información del servidor. Me dice que debería configurar mi sitio con un nombre. Debería... Con Control-C me puedo salir de aquí del servidor. Y cómo puedo borrar este archivo que carga aquí con información. Que ahorita ven alguna información que me está mostrando de cómo fue instalado el WordPress, ¿verdad? Me manda... Este es un Ubuntu. Me manda la información del sistema. Me manda que el root fue creado en un folder llamado root. Que las contraseñas están en este lugar. La de WordPress. La de... ¿Qué es decir? La de... La de MySQL. Dice que están en root, pleca, digital-loggen-passware. Y me manda la información. Y que el plugin File to Ban está activado. Está activado por efecto. Y que deberíamos hacer esto para activar HTTPS. Como casi todos los servidores actuales, te da un montón de ayudas. Igual este, o el que ustedes van a usar, tal vez le da un poquito de ayuda. Y si quieren entrar a WordPress, pueden entrar a este link para empezar a configurarlo. Voy a entrar por ahí. Y aquí me hace clic. ¿De cierto bien? ¿Del SSH? Ahí viendo, ahí viendo. Que no, que como ya te dijo. Ya le había dado que sí. Que sí identificabas el SSH. Ahorita ya solo la password te pedía para entrar. Interesante que te muestre todo ese montón de texto ahí. Sí, es un Ubuntu. También estaba Debian. No sé si ganaste a ver cuando estaba incorporando. Que también te da la opción de coger un Debian. Sí. Te da un montón de cosas por defecto. Ahorita lo que quiere él que haga es que le ponga un dominio. Él quiere que le diga, mira, mi página se va a llamar pollito.com, ¿verdad? Pero sin dominio, ¿cómo hago? Eso se debe a algo bien sencillo. Puedes hacer dos cosas. Pero es porque el WordPress no puede tener, debe de tener un dominio. De manera que si lo pones con la IP, solo te va a responder con la IP. Y después te toca hacer un cambio, medio Yucan WordPress, para que te responda a un nombre de dominio. Realmente es feo, ya lo he hecho, ya me lo puedo. Ajá, entonces, ¿podrías ponerle un dominio gratuito? Ella no la podía. Esa no me la podía. ¿Cómo podríamos poner un dominio gratuito? Tienes que ir a crear una cuenta en freemygp.com, por ejemplo. ¿Querías hacer eso? ¿Te interesa agregar eso a tu tutorial? Por mí no hay problema. Mandame cuál es la página, que no te caiga cuál es. Ahorita. Bueno, agreguemos también cómo consigo una IP gratis en este video. No, no, ahí no te da un IP gratis. No, error mío, decilo. Un nombre gratuito. Un nombre gratuito para tu servidor. Ajá, como vos tenés una IP pública. Correcto. Ahí te lo envié. Link en la descripción de esto, como cualquier otro dominio, lo voy a pegar. Voy a poner aquí... Dame un... Espérate, no puedo escribir... ¿Qué nombre te gustaría que le pusiéramos a esta página? Qué sé yo, Cherenqueque, Talapo, Cachivache. Cachivache. Prueba del gato. Y es con V, creo, con prueba, ¿verdad? No es con B. No es con la otra vez. A la minga. Lo escribí bien para variar y lo cambié. Ajá, lo escribiste bien, ¿verdad? Dice que está habilitado. Si no, yo puedo venir a decir, este es mío, lo quiero. Ajá. Me manda esto, que no sé qué es más. Aquí nunca ha entrado. Que uses esa URL para actualizar tu... Tu... Volado. Abajo te dice cómo se usa, dale. Copio esto para guardarlo, supongo. Eh, sí, pero ahí en cómo se usa te explico. Ah, ya, ya. Va. Va, entonces te dice de que cuando vos... Accedas a esa... A esa URL, te va a actualizar la IP a ese nombre de dominio que elegiste. Pero dale más abajito y aparece una con Curl. Ah, sí, para hacer esto supongo que necesitas una IP pública, ¿verdad, David? No podemos hacer esto con una IP no pública, ¿verdad? Correcto. Ajá, entonces... No vi Curl. No ves algo que diga Curl ahí. No sé si tú lo alcanzas a ver, pero yo no vi Curl en la lista. Vaya, este... Copiate la primera, que está arriba. Andate a una terminal. ¿A la del servidor o a otra? La del servidor tiene que ser. Chivo. Ahí está genial. Pero ahorita el servidor me pide que le ponga un nombre. Ah, la gran peseta. Espérate, me puedo salir de este script. Le doy control C. No, de... No, espérate. Ahí podrías poner el nombre que tenés ahí, que le pusiste, prueba gato, punto, frima, IP, bla, bla, bla. Ah, ya, ya, sí, te caí, te caí, me parece. Aquí pegó este. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, va a acabar, que es la que va a jugar. Le damos a entrar ahí. Ah... Email address. Necesitamos poner un email. No idea. Correo de alguien ahí, qué sé yo. Chepcarlo, arroba, slb, punto, net. Nuevo correo porque nos quieren contactar. Porque el otro está muerto. No, mi usuario, pone el mío. Chepcarlo. Password. Yo sé por qué pongo. Espérate, ¿qué pongo? Pollo. Tengereche. Espera, ¿cómo crees que ponga? Pájamelo, yo no sé escribir esa cosa que dijiste. Tengereche. Siento que te vas a equivocar, pero es Tengereche. Por eso lo voy a copiar y pegar, maje. Literalmente, mira. Blog title, pongámosle Tengereche también. Esta información es correcta, yes. ¿Te gustaría que activemos HTTPS? Ah, sí. Que si querés activar. Dale, que sí. Que sí, papá. Dame todo lo que me quieras dar gratis. Porque no vas. Quiero un correo que nos demos. Ah, usted acepta que no va a violar a nadie y todo va a ser bien y bonito y su página en buena. Sí, acepto. Tiene que serlo, claro. Ahora, dando un certificado. Mango, esto es nuevo. Yo no había que dar tan buena gente de Italocean que te hacía todas las cosas por ti. Sí, ya sabe que hay gente india como yo, maje. Ah, ahorita va a tratar de averiguar si el dominio está en un lugar. Entonces... El Wordpress ya se ha levantado, dice. Ya levantó el Wordpress. Bueno. Bueno. ¿Qué hizo esta imagen? No sé, pero aquí se... Ahí te dice de que creó la... No, que hay un error. Que es por lo del nombre de dominio. Bueno, ha sido activado, supongo. Ajá. Como tenés que ir a hacerlo en una terminalita. Ahí está ya. Ya está la terminalita. Ya estamos aquí. Solo me dijo que lo intentó. Bajó Wordpress. Lo descargó cipiado. Lo descomprimió. Y le activó la otra cosa. Chivo. Ajá. Mirá si tenés Wordpress. Solo escribís Wordpress. Wordpress. CURL. Ajá. Sí, va. Sí te lo das. Sí te lo das. Y ponerle la URL larga que te daba él. Ahí a la opción sí. Tengo ahorita copiada en mi papelera. Esta no me la podía. Un dominio temporal, disculpa. ¿Te lo andé por vida o cuánto tiempo duro ese dominio? Duro un año. Si vos lo vas actualizando, usted lo va actualizando. Pero si al año no has actualizado ni madre, te lo quita. Interesante. No. CURL. Y esa dirección. Le doy Enter. Ajá. Me manda 2307. Y un OK. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ok, cabal. Que está bien. Quiero ver. El nombre es prueba del gato punto firmaip.com. Lo que voy a hacer ahorita es probar que tiene la IP. Que queremos que acceda. Sí. Primaip.com. Me da la 161-3598-193. Eso lo puedes comprobar en tu. En el hosting. Pero ya voy. ¿Yepa? Igualito. 161-3598-193. Entonces ahora ya tienes un nombre de dominio gratuito. Aunque diga free magic pepper, pero es gratis. Es gratis, papá. Es algo. Es algo menos para gastar. Valía como 8 horas el dominio al año, pero... No me vean cara de pobre, Mike. Ajá. Entonces ahora ya tu sitio ya tiene un nombre de dominio. Posiblemente el WordPress ya te responda a ese nombre. El Desencript falló por ahí. Intentemos entrar por acá. Ajá. A ver qué sale. Tenemos un WordPress, gente. Bueno, ahí está el WordPress. Bueno. Tal vez en el futuro haga un video con alguien más explicando cómo configurar WordPress, cómo va a dar bonito. Pero ahora, como levantamos el Linux, tenemos aquí nuestro Linux, está bien bonito. Deberíamos de hacer un par de cosas iniciales que no hemos hecho, ¿verdad? Quiero ver si aquí el tutorial te da esa información. No, no te da nada. No te deja decir lo normal, pero no te da un... Miren, recomendamos... Creo que esta página, como otras páginas, no he visto tutoriales de cómo debemos hacerlo. Que vamos a hacer esto con David. Pero bueno, hagámoslo mejor a patita. Ya instalamos aquí la máquina. Tengo la terminal. Estoy aquí adentro. ¿Qué es lo primero? ¿Qué deberíamos hacer según tú? Va, ahorita lo primero. Vos tenés un acceso a Root ahí. Eso no es totalmente bueno. ¿Qué significa Root? Root es el usuario administrador principal del sistema operativo. Eso significa que si él borra algo, o si él escribe mal algo, o si él ejecuta un comando que no debe de ejecutar, no se lo va a negar. El sistema operativo se lo va a permitir y va a poder hacer lo que quiera ahí. Entonces, he recomendado que siempre, para trabajar remotamente, uno cree usuarios para las personas que van a acceder remota. Y solo las personas que considere que le va a dar la oportunidad de poder utilizar el poder de Root, podrán accederlo, ya sea por medio de la contraseña de Root o por medio de alguna otra cosa. Entonces, ahí depende de cómo se configure este tipo de niveles, podemos decir, de seguridad. Entonces, para empezar, lo lógico, incluso para ustedes, no importa si ustedes son los dueños, amos y maestros que pagan con todo su pisto de toda la semana al servidor, no importa. Ustedes tienen que acostumbrarse también a trabajar como usuario y a usar el Root solo para lo necesario. También como comentario, creo que David también le iba a llegar ahí, que si dejan solo usar el Root y ustedes no crean un usuario propio, posiblemente tenga el problema que me pasa a mí. Que cuando atacan, como Root es un nombre bien común para servidores Linux, van a intentar loggearse con ese usuario. Va a ser el primero que va a intentar hacer un ataque de fuerza o un ataque hacia sus servidores. Por lo cual, es bueno lo que vamos a hacer en este momento. Decía, David. Para evitar, cabal, posiblemente intentos de ingreso al servidor, se va a bloquear el poder hacer SSH a Root. Y por lo tanto, el usuario que creen, es difícil que lo vayan a hacer público o que lo vayan a adivinar dentro de todos los posibles nombres. Entonces, ahí ahorita, lo primero sería crear un usuario con el comando Add User. ¿Ya lo has hecho, David? Sí. ¿Cómo le quieres poner al usuario? Le damos con Goto de nuevo. Sí. Ahí, el que ustedes quieran. Démosle Goto. Aquí le ponemos Add User, espacio y el usuario, que en este caso es Goto. Le doy Enter. Y me queda el usuario. Dice, crea el usuario. Crea un nuevo grupo para el usuario y crea también, y lo agrega a ese grupo. Y crea un folder para este usuario, que es Pleca Home, Pleca Goto. ¿Estoy bien hasta ahorita todavía? Sí, ahí está bien. Entonces, ¿qué contraseña le vas a poner ahorita? Ahí no importa, como ahorita es para el tutorial. Le pone la sagrada más. Pollo. Me deja poner pollo, así me deja pollo. Pollo, ok. Ahora, me pide también más información, como el nombre, apellido, donde vive. Ustedes pueden, si no desean, no lo pueden poner la información. Solo le dan Enter para darle. O si quieren, llenar algún dato, un campo, porque tal vez sea una estructura de una empresa. Pueden llenar estos datos. Este punto de todo es correcto. Le llamamos Yes. Y ya creamos nuestro usuario. Te espero, Chumaco. Ahorita estoy tratando de digitar acá. DimaIP.com O sea, la idea es que ahora con el usuario, yo ya voy a poder conectarme al servidor. Y no va a ser necesario acceder como root. De esta manera, ya vamos a ver cómo van a poder ir viendo, al mismo tiempo, las cosas que yo voy a ir haciendo en la ventana del compañero. Entonces, ahorita, instalate lo que sería el programa GEM. Supongo que... Sin primero, hay que actualizar la lista, David. Ah, ok. Es nuevo, instalación. Hay que hacer un update primero. Sí, sí. Yo creería. Yo no sé si necesario siempre. Yo siempre cuando instalé a un lino, primero es un update, más. Yo no tengo idea de cómo quedan las plantillas esas. No necesitas hacer sudo. No necesitas hacer sudo. Mala costumbre mía. A root no le va a negar nada. Nada, sí. Vamos, lo primero que vamos a hacer, como decía David, vamos a actualizar el sistema operativo para poder acordar cuáles son los paquetes disponibles para que podamos descargarlos con su apt... No, con apt-update vamos a actualizar. No actualizamos el lino, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar aquí todo el día. Sí, no, tranquilo. Ahorita solo instalate el GEMS. Apt-instale GEMS. GEMS es GMS, ¿verdad? No, MM. Mamá. ¿Y solo GEMS? Sí. Sí. GEMS, el que estamos instalando ahorita, me lo enseñó David, está súper, súper genial. Te permite, cuando están dos en una misma computadora, en una terminal, pueden ver los dos que estamos trabajando. Como este es un servidor, podemos conectarnos ambos, mi persona y él, a distancia, y poder yo ver lo que está trabajando y los comandos que está realizando. Me parece genial también para ustedes docentes que quieren compartir o trabajar con sus estudiantes, abran toda la terminal, que se peguen a su máquina en la misma red, y ellos pueden ver... ...los comandos que está haciendo usted, y así entender de manera fácil sin usar un proyector, ...o de una manera más personalizada con una computadora. También para una clase virtual creo que sería genial usar algo como eso. Sí, es como usar BNC, pero le estás permitiendo a las personas ver aquello que hace desde una terminal, no necesariamente de un ambiente gráfico, y por lo tanto consume menos espacio en transferencia de datos. En efecto, alguien con una red mala, posiblemente, esto fue una mejor que usar, digamos, Discord, o Zoom, o Google Meet, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver, bueno, ya lo instaló. Entonces, lo primero, cuando alguien se conecta a un servidor, ahorita todavía no me he conectado con la idea de que lo puedan comprobar, ...lo primero que debe de hacer es ejecutar el comando who, ¿quién? En inglés. Con eso puede ver qué usuarios hay conectados a ese servidor. Solo who. Ahorita solo estoy yo. Esta es mi IP pública, ¿verdad? De mi máquina, ¿verdad? Ahí aparece el usuario, es una pseudo terminal a la que se ha conectado, en qué fecha fue, y desde qué IP pública lo está haciendo. Entonces, ahorita me voy a meter yo, la clave era apoyo. Solo para informar, porque no estoy grabando la computadora de él, porque aquí tenemos el mismo caso que podemos usar el ejemplo. Él no tiene ahorita una máquina que aguante transmitir, o una red que pueda transmitir, pero él sabe un montón de cosas que me gustaría grabar y compartir con ustedes, por lo cual, cuando vi esta idea, él fue, oh, por amor a Dios, ya tengo cómo grabar tu conocimiento, y guardar la prehistoria. Sí, hay una manera ahí. Bueno, entonces ahora si ejecutan who, va a poder ver que ya tengo a mi usuario conectado al servidor. Ya estamos los dos ahorita, él y mi persona. Correcto, entonces ahora me voy a pasar al usuario root, o bueno, primero, antes, antes de pasarme al usuario root. Asumamos que yo no conozco la contraseña de root, y él va a darme permisos a mí para poder administrar su servidor. Entonces, lo primero que debíamos de haber hecho, antes de que yo me logueara, pero lo puedo conectarme y desconectarme nuevamente, es que me tuvo que haber agregado al grupo de sudo. Correcto. No sé si el sudo está instalado, posiblemente sí ya está instalado. En caso de no estar instalado, es un apt install sudo. Tenemos sudo, papá. Ahí está. Va. Ok, entonces, agregame al grupo de sudo, y se hace de la misma manera. Aduser, goto, sudo. Vea, pues si me... No, lo hice bien, aparentemente. Entonces, ahorita, si le das who otra vez, vas a ver que me he desconectado, porque la idea es que el sudo, si me agregabas a ese grupo, en ese momento yo no pertenecía al grupo. Tenía que reingresar para poder hacer, para que pudiera tener la nueva lista de grupos. Entonces, hay gente que cree que inmediatamente te dan el sudo, puedes hacer uso de... De los milagros. Ajá, y no, tenés que desloguearte y volver a loguearte. Entonces, incluso en una terminal o en la sesión gráfica, tenés que hacer las cosas. Entonces, ahora si das who, vas a ver que ya estoy ahí. Veamos, sí, yo te encuentro ahí. Yo estoy logueado como root, y este logueado como goto. Obviamente tenemos más usuarios, podemos ver quién está logueado, con qué cuento ahora. Cabal. Ah, pues en ese caso, ya se puede hacer... Yo ya podría hacer, para pasarme a root, a través del comando sudo su. Eso no lo van a ver ahorita, porque lo voy a hacer desde mi terminal, obviamente. Perfecto. Este comando va a realizar ahorita, que lo único que hice es, yo, como me quiero cambiar a la cuenta de administrador, que es root. Correcto. Y ahora, voy a ejecutar el comando gem-server, gem-server, que sirve para activar ese modo de visualización de la terminal. Le he puesto una terminal pequeña para que pueda salir ahí en la pantalla de CHEP, vamos a probarlo. No, gem-server, es el que va a dar un servidor para que nosotros podamos conectarnos. En este caso, yo me voy a conectar con gem-client, y voy a decir dónde. En este caso, me voy a conectar localmente. Espera, David, si me puedo conectar localmente, me podría conectar también remotamente. Correcto. Si tienes un IP, nada más red, a la cual conectarte, puedes hacerlo. ¿Y si es pública? También podría, si tu acceso está siendo público, podrías hacerlo desde un servidor. Muy interesante, no sabía también hacer. Ya estoy supuestamente viendo, no sé si ya te puedo ver. Sí quiero ver, voy a hacer un ls ahí. ¿Talón ls? Ese comando lo ejecute yo, no, de hecho no lo ha hecho él. Ahí he limpiado pantalla, y ya eso es lo que están viendo a través de... Ahorita, sin manos, estoy haciendo comandos ahorita. Ajá, ahorita estoy poniendo la terminal. Entonces, aquí es de repasar algunas cosas sencillas de lo que habíamos hablado. Lo primero, cuando queremos trabajar de manera remota, era quitar el acceso a root. Esto lo vemos en el SSH. Ahora ya todo se debe de hacer accesado a través de los usuarios que vayamos creando el sistema. Entonces, para eso, están las configuraciones en esta carpeta del sistema. Ls, para que no conozcan el comando, es para ver qué hay dentro de un folder. Entonces, como ven, pude ver lo que había dentro de ese folder. Y ahí tenemos varios archivos. Está para la configuración del servidor y para la configuración del cliente. Porque ambos se llaman SSH. Entonces, en el caso del servidor, es el que dice SSH-D. La D viene de DAEMO, que significa servicio, la voz en el fondo, por cierto. Es el verdadero significado de esa palabra. Que muchos dicen que significa otra cosa. Y SSH-CONFIG, que es el que sirve para el usuario. Para cuando alguien se conecta como cliente. Entonces, no es lo mismo el servicio que el cliente. Porque sirve para manejar al cliente. Entonces, en este caso, yo voy a editar con un editor de modo texto, el archivo SSH-D-CONFIG para ir a buscar algún par de variables ahí extrañas y exóticas que podríamos poder cambiar para mejorar las seguridades de este asuntillo. Entonces, de hecho, voy a estar comparando las variables que tenga en otro lugar, en donde también tengo usuario. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Al ver acá, de hecho, el archivo está bien bonito, bien comentado. Todo lo que aparece con un símbolo de numeral al inicio, significa que es un comentario. Lo bonito del SSH, siempre, todo mundo sabe que SSH trabaja por el puerto 22. Pero si ustedes quisieran que trabajara por otro puerto, ya sea para desprestar o para agregarle algún tipo de nivel de seguridad diferente, podría ser por otro puerto, el que ustedes quieran. De esa manera, solo ustedes saben cómo poder conectarse. Entonces, una manera de incluso de tener dos puertos es lo que estoy haciendo ahorita. Que le estoy colocando una copia de la misma instrucción para que funcione en el puerto 22 y en el puerto 53. Qué interesante esa idea. No sabía que era posible cambiar los puertos de un servicio de SSH. Yo para los de IoT sí sabía, pero no sabía para los de operativos. Bueno, ah, pues el puerto 53 normalmente es utilizado para el servicio de nombres. Cuando alguien pregunta un nombre por un IP. Pero resulta que hay lugares en donde el servicio SSH está bloqueado, pero a través de puertos. Pero si lo ponen a través del puerto 53, existe la posibilidad de poder conectarse. Pero existen también otros filtros que te evitan poder hacerlo. Pero vaya, esta es una posible manera. En algunos lugares eso funcionó. Entonces, como podemos ver, aquí tiene descomentada una línea. Y eso se debe a que el servidor de hosting, la forma en que le permite acceder al proveedor, al cliente, es mediante el root del sistema. Entonces, pero esto debería de estar realmente documentado o se le debería de indicar que no debe de estar. Entonces, esas son cositas que debe tomar uno en cuenta a la hora de poder configurar su servidor. Y esto es porque nosotros acabamos de instalar un servidor nuevo que no venía ni una parte. Nosotros podemos, como también hemos mostrado ahí, siempre, aunque instalemos algo, que estamos instalando, y cómo podemos mejorar la seguridad, ¿verdad? Postdata. Yo lo tenía aquí por dos años. En otros lugares aparece este voladillo bonito ahí, que me gusta bastante. Lo voy a dejar comentado, que es este. Que uno puede permitir el acceso de root, del logueo de root, pero prohibido mediante PADU. Solo mediante llaves, que era lo que me preguntaba Chepe hace unos días. Y ya vamos a ver. Y son muy útiles. Ajá, ya vamos a ver el acceso de las llaves, pero bueno. Entonces, lo lógico es que aquí debería decir no. El permiso de root debería decir no. Y hay otros medios de seguridad que sea, que si los usuarios se van a conectar solo mediante autenticación pública y bla, 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 y ser hasta más estrictos, como para decir, mira, si tiene la llave que está en esta lista, en esta carpeta, sí. Si no, no. O si viene de tal IP, sí. Entonces, hay varias cositas que se pueden configurar, incluso que la autenticación sea para otras cosas. Esta que aparece acá, por ejemplo, Ahí, viendo en la pantalla, es una restricción que es bien interesante. Ajá. A mí me da risa que la tenga, porque el servidor no tiene ambiente gráfico instalado, pero podría tenerlo. Entonces, si lo llega a tener, uno puede ejecutar, aplicar el ambiente gráfico en otra máquina que las tenga. Para decir algo, si hubiera LibreOffice, y en una máquina cliente no la tengo, yo me traigo vía SSH y abro LibreOffice del servidor. Esa locura la he visto un par de veces y la he logrado hacer, pero es bien fea. Y el servidor por efecto la tiene activada. Qué raro. Ajá. Entonces, esto no debería de tenerlo. Solo no debería de tenerlo. De hecho, no afecta a mí cuando se tenga algún tipo de, de cómo se llama, de servicio gráfico. Entonces, no quitan. No quitan y ponen. Pero, pues, de Bayunco, instalar a alguien un paquete, es mejor quitarlo, ¿verdad? Como tú decías. Cabala. Entonces, ahorita, por ejemplo, si paso mucho tiempo conectado, envío de servicio al servidor, el servidor se va a conectar o se va a conectar. ¿Está lloviendo, David? ¿Pregunta? ¿Está lloviendo? ¿No tú estás ahorita? ¿Que si estoy viendo? No, está lloviendo. Ah, no. Bueno, está pringando. Ya, ya. No hay ni un ventilador que por otro, ahorita tu audio realmente empezó a cortarse un poquito. No sé a qué se debe. Pero no, aquí solo nosotros estamos. No hay nada más, pero espero que se siga. Habla un poquito más fuerte, nada más, pero tal vez así mejor. Gracias. Bueno, la cosa es que ahorita la variable que estamos viendo es para decirle de que cuando tenemos una conexión inactiva, trate de mantener activa el, ¿cómo se llama? Como un ping, llamémoslo, para que no se nos congele la pantalla a la hora de estar tratando de hacer las cosas y de repente nos desconecta o nos saca del servidor por no estar haciendo nada. Algo que le podría pasar a Chepe, de hecho. Muy seguido. Porque yo no está viendo. Sí. Me pasa cada rato. Lo que hago es matar a terminal y abrir otra nueva cada rato. Estoy trabajando con el servidor. Entonces, esto que voy a agregar aquí ahorita son las mismas dos variables que aparecen en la parte de arriba comentadas, pero voy a colocar juntitas para mantener cuál era la configuración que estaba antes y cuál es la que tiene ahora. Con esto lo que le estamos diciendo es que el tiempo de conexión, de mantenimiento en vida es tiempo largo. Originalmente tiene cero. Y el conteo de ver si está vivo es para con tres, como con tres conteos, tres ping ahí, ¿verdad? Ahí, ¿está vivo? ¿Está vivo? Sí. No, se desconecta. Aquí le he puesto un conteo así bien exagerado que es solo para eso. La oportunidad de que nos vaya a desconectar cuando estemos usando SSH, nos levantemos, nos fuimos a traer las tortillas, regresamos y ya nos hemos desconectado. O vas a copiar un tutorial en internet y en lo que estás copiando y pegando ya te sacó la patada del servidor. Cabal, aún no está leyendo, se tarda, ya no está. Entonces voy a guardar ahí con control O y ahorita solo he guardado la configuración. De hecho, no le he... Control X para salir. Control X para salir. Voy a configurar el del SSH client, pero esto lo tendrían que hacer ustedes en sus máquinas clientes. Aquí también puede servir, pero tal vez no sea tan útil, digámoslo. Porque normalmente nos conectamos al servidor, no del servidor a otro lado, pero podría ser que se utilice para conectarse a su lugar. Entonces en el lado del cliente... Este comando que vamos a hacer ahorita, háganlo en su máquina, si usan Linux o Raspberry Pi con Raspbian o Tervis Distribución, para que también cuando se conecten no nos manden a volar, ¿verdad? Cabal, para que tengan la misma opción de no... que no se les desconecte mientras estén trabajando. Cabal, pero ahí solo agregué una variable más que sirve para mantener viva la conexión. Ahí estamos, ¿sí se ve? Sí se ve, sí se ve, sí se ve bien. Ahora trata de reiniciar el servidor. Chepes supone de que lo va a desconectar. Mi suposición es que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a mantener... porque la configuración dice que va a mantener vivas las conexiones SSH que existan ahorita, aunque no permita la conexión de root, va a mantener viva la existente. Ah. Así que si conectes, ya no te vas a poder conectar como root, solo como usuario. Interesante. Ajá, entonces todos los servicios están en esta carpeta, por cierto. Si alguien quiere saber qué servicios tienen en su... Tengo operativo, pues ahí están todos. Hay un montón de cosas, por cierto. Entonces el que yo voy a reiniciar es el del SSH. Y vamos a comprobar si me equivoco o no. Si me equivoco van a ver en la pantalla de Chepes de que... Barro al fuego. Que murió todo, cabal. Y si no, pues va a continuar. Entonces doy un... Hay un LS. Ahí está. SSH restart. Entonces, como ven, el servicio se reinició y Chepes sigue conectado. Puede ver cómo parpadea ahí el... La terminal. Y cómo cambio... Los cambios... Hago los cambios en la terminal y todo sigue normal. A pesar de que él está conectado vía SSH como root. Todo se dio. Eso se ya... Ajá. Eso es mantener la conexión. Por eso es que se mantiene. Entonces, de esta manera ya tenemos una parte segura. Hoy... Entonces, ahora lo que voy a comentar es algo que se debe de hacer desde un usuario. No desde el cliente. Ajá. Vamos a ver. Si yo doy... Me voy a pasar al usuario goto. Ahorita haciendo root, me puedo cambiar a otro usuario con el comando su. Le doy su y el nuevo usuario y paso a ser ese usuario que he mencionado. En este caso, me piden goto. Y me voy a la carpeta de él. Y me voy a la carpeta de él. A la carpeta de él. Vamos a ver qué archivos ocultos. Existen esos archivos ocultos que son útiles para la combinación de las cosas que tenemos. Algo que me gusta a mí es cambiar el prompt. No me gusta tener ese prompt aburrido. Realmente el prompt está chivo. Si podías, David. ¿Vas a pasar el prompt oriental? Lo voy a dejar también en la descripción. Voy a dejarlo como un archivo para que ustedes lo puedan copiar y pegar. Me lo pasas después. Yo también lo voy a dejar por ahí. Porque está bonito realmente. Esa cosa me gusta mucho cuando yo digo, oh, prompt por ahí. Ya lo he visto, pero no he visto uno tan bonito. Eso de cambiar el prompt tiene que ver con la seguridad. A mí me gusta bastante un prompt didáctico. Pero, por poner un ejemplo, esa variable, la meja, es una variable del sistema. Uno puede hacer con echo. Echo sirve para mostrar un echo. Yo doy un echo. O sea, repetir lo que yo le diga. Pero le puedo decir que muestre variables. Entonces, hay muchas variables del sistema. Ahí me salió. También una cosa que hizo David, cuando le dio ls-a, le salió un archivo que empieza con un punto. En Linux, todo lo que se empieza con un punto son archivos ocultos, que por efecto no se ven. Entonces, vaya, le voy a mostrar esta variable ahorita para ver el contenido. Eso que ven ahí es lo que hace que muestre lo verde del prompt. O sea, el prompt se ve verdecito debido a que tiene esa configuración. Tiene, digamos, eso. Pero, por ejemplo, si yo le doy a PS1 igual, nada, mi prompt se convierte. Y eso que están viendo es el prompt. Es súper minimalista ahora, Mario. Ajá. O sea, este prompt así es para mantener la seguridad de que nadie sepa ni con qué usuario, ni con qué estoy conectado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer que se muestre el usuario, tengo que ponerle una, algo como esto. Esto hace que se vea el usuario. Ajá, ya se ve el usuario. Entonces, yo puedo ponerle que se vea como el prompt viejito de algunas personas viejas. Ajá, desde aquí ya se ve que el prompt dice eso. Pero, de hecho, podría decir lo que yo quiera. Podría decir lo que yo quiera. Y ese es mi prompt. Yo sé, maestro, para un jefe que se llama la gente, maestro, hagamos un prompt más que diga, trabaja, maestro. Sí, se puede hacer, de hecho. Entonces, eso es como algo divertido. Este prompt me muestra el usuario que estoy usando, la carpeta donde estoy y, de hecho, no dice el servidor donde estoy. Si se fijan, no aparece el hostname. Porque la línea de donde aparece lo del usuario, no incluí lo del nombre, lo de arroba el nombre. Ajá. Fije esta. Ahí está donde dice, perdón, slash u. Creo que no se alcanza a ver o no me ha llegado la recarga, ma. Esa parte dice, ahí viene, ahí viene. No, mentira, ma. Esa parte se ve toda fea, ma. Sí, sí, se tiene que ver todo feo ahorita, tranquilo. Esto, por ejemplo, me muestra el nombre del servidor y el nombre del usuario al mismo tiempo. Correcto. Ahí está. Sí se ve ahora. Pues se ve, ajá. Entonces, ahí depende de seguridad lo que le está haciendo. Ah, también, esto que están viendo ahorita también lo puede configurar en su máquina personal, ¿verdad? No solamente tiene que hacer esto para un servidor. Tienen un Linux o una RepriPay. Ustedes pueden perfectamente ponerlo eso, ¿verdad? Ajá, entonces, pero para que esto sea permanente, hay que ir a editarlo a un archivo. El archivo se llama, está oculto. El PHP empieza con un punto en el nombre y se llama receta. En ese van a encontrar todos los comandos que se ejecutan antes de que usted empiece a usar todo ese ejecuta ahí. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden colocar en donde aparezca esta variable ese contenido. Y empiezan a aparecer de muy arriba. Despacito. Encuentran una donde dice de que hay que frosar que el prompt sea de color. Sí. Yes. Jeje. Jeje. En la parte de abajo, si la variable dice que sí, empieza a mostrar los prompt de colores. Sí, ahí está. Ocupa esta parte de acá. Pero yo le voy a decir que ocupe el prompt. Y que ignore el anterior. Por supuesto. Lo que está diciendo, David, es que va a pegar el prompt que tiene guardado y también va a agregar los de él, sin importar de cuál utilice. Si se va a terminar con colores, sin colores, todos van a ser con los colores que él quiera. Y está comentando los otros, ¿verdad? Va, está bien, está bien. Bien, entonces acá van otras cositas que ahorita no nos vamos a complicar la vida, pero eso lo voy a guardar y a salir. Y de esta manera, cada vez que ingrese al usuario, ya me va a aparecer con el prompt. Y salir del usuario, me vuelvo a meter al usuario y como ven, ya aparece. Correcto. Y de hecho, si cambio de carpeta, porque ando navegando en otro lugar, ando demetido en algún lado, eso aparece en el prompt. Entonces ya me da una idea de dónde estoy o qué ando haciendo. Y por eso le llamo prompt didáctico, porque me da información. Te ayuda para que sean bonitos, sí, está bien. No está bonito. También te he visto otros par de robots, otras cosas. Todo, como digo, lo ponen en la descripción por si quieren copiar este o quieren modificar usted su propiedad. Ajá, entonces ahí va a quedar en el archivo. Creo que Chepe lo va a poder revisar y le va a poder poner. Y lo que está viendo David es que está buscando dentro del archivo bachrc la conferencia del PC1. Y ahí está el comando que guard como copio y pego. Ajá, entonces el último que encontró es el que quitamos. Un poco más exagerado, podemos ver la tubería. No lo voy a explicar del todo ahorita, pero es para que no tenga solo el último valor, que es el que quiere Yacheta. Encontrar el valor del prompt para ponerlo. Entonces, bien, a veces necesitamos hacer cosas con otras hacia el servidor. Entonces, voy a hacer, voy a mostrar los archivos ocultos ahorita. Van a ver que tengo cartetas ocultas y unos archivos ocultos. Las cartetas son azules, los archivos los blancos. Pero hay un comando que sirve para hacer llaves seguras. Y es este, permite crear una llave que me permite hacer conexiones vía SSH sin que necesidad que yo ponga una password o poniendo una password diferente a la del usuario en el servidor. En este caso, primero lo que hay que hacer es generar la llave. ¿Qué hace con ese comando? Solo le damos Enter y me dice que por default la va a dejar en una carpeta oculta que aún no existe. Ahorita la va a crear y cómo va a llamarse el archivo de la llave. Uno puede cambiar, de hecho, el nombre del archivo o la ubicación. Yo ahorita no me voy a complicar, solo le voy a dar Enter. De ahí pide que se le ponga una frase secreta, una contraseña. A eso me refiero, que puede ser una contraseña diferente a la del usuario. Esto es lo que se tiene que hacer del lado del cliente, no en el servidor. Ahorita lo estoy haciendo para mostrar cuál es el comando que deberían de ejecutar. De esta manera, yo voy a hacer que no le voy a dar contraseña. Le doy Enter, Enter y me genero una llave. Ahora, al ver el contenido, mi carpeta tiene ahorita ya una subcarpeta llamada CSH, en la cual tiene unos archivos. ¿Aló, David? ¿David? ¿Aló? ¿Aló? Ahorita lo que está haciendo David, que acá no me oye, es que está copiando esos archivos a su máquina. Estos son los comandos que haría él si estuviera en su computadora, para copiarlos vía CSH a otro servidor. En este caso, este comando lo tenemos que hacer en nuestra máquina personal, y después copiar este comando y enviarlo hacia la red, hacia el servidor, para que lo tenga guardado. Aquí se vamos a mandar el público, porque es el que tiene que tener el servidor. El otro archivo, cuídenlo y no se lo den a nadie más, porque si lo llegan a pasar, puede tener dificultades. Le preguntaréis si está seguro, se lo mandó, y ahorita ya se lo enviamos al servidor. Obviamente no puede ir al servidor, porque necesitamos poner al servidor. Y ahí se lo envió, y ya se lo envió. Ahora estoy del locutor, de un servidor, porque ahorita no te oigo David. Y ahorita viene el partido de fútbol, pega una consola, pega otro comando, y no me escucha. Y el mage no se da cuenta del mensaje. Ahorita va a la CAT, para poder ver lo que está en la autorización de llaves, quienes tienen permisos para poder entrar. Como ya entró a otro nuevo servidor, ahorita ahí aparece la llave, que si ven SSH, y aparece la información de quién es el dueño. Al final debe decir Goto, que atrás de mí dice Goto, o debería decir Goto si completara leer, cosas que ahorita no se puede ver. Y supongo que va a mostrar también que está la llave de Goto. Ahora va a SSH, y va a intentar buscar ahorita la del servidor de Goto. Oye, se está pegando vía SSH a la otra computadora. Al mismo está pegando del mismo. Es válido realmente hacer eso. No se lo conectó. Dijo que la conexión, como se lo vio primero y se lo vio después, ya se salió y entró de nuevo al servidor. Si lo escucho comercial, deberías poder escucharlo a él. Hola David, te cansé de escuchar un ruido tuyo. ¿Qué pasó? No sé, no tengo idea. Estuve comentarista, me sentí como comentarista de fútbol ahorita. Él pega el comando, está el comando. Tengo que mandar clips. Creo que entendí. Solo para confirmar lo que hiciste, para decirle a usted que viene. Confirmaste los archivos, te conectaste desde el mismo terminal a la otra terminal, y obtuviste la información, y también confirmaste que subiste el archivo a ti mismo, para confirmar que tú tienes permiso a lo guiarte, ¿verdad? Hasta ahí, creo que expliqué. Correcto. Y yo estaba diciendo que no era tan necesario, porque de hecho es lo mismo que conectarse a la misma terminal, pero esto debe de hacerse desde las máquinas del cliente. Correcto. El servidor. Y lo hemos hecho al servidor para mostrar el comando, nada más. Y eso se podría hacer con cualquier usuario, de hecho. Lo que deben de recordar es que pueden copiar esa llave que generaron para cualquier usuario que tenga en internet, y de esa manera poder conectarse más fácil, más errores. Solo para decir, este comentario que está aquí, deberían hacerlo en su Raspberry Pi, en su computadora de Linux personal, o en su máquina de Windows con PuTTY, o cualquier cosa que tengan ahí, para subir la llave que tienen en su computadora local, a la computadora que está en el servidor, para que así, cuando los interés que se conecten, usen SSH en vez de contraseña. Dale David, disculpa. Vale, no hay problema. Todo esto lo estábamos haciendo por una razón. Y es porque hay un servicio básico que va a configurar. Y tú vas, que castiga cuando alguien intenta conectarse. Por lo menos una, dos, tres veces fallidas, evita que pueda entrar durante cinco minutos, que es lo que tiene Power. Entonces, ahorita el servidor lo trae configurado de manera básica. Y lo vamos a ver. En la carpeta etc. fileboxbank. Fileboxbank, no tienen que instalarlo, con apt install, fileboxbank. En el servidor que comemos nosotros, ya viene instalado por defecto. Ajá, en ese servidor ya venía. Entonces, por lo tanto, ahorita vamos a ver qué contiene. Voy a editar con un archivo, con el de sencillo que trae. Y vamos a ver que tiene varias cositas. Ahí ya bien comentado todo el asunto. Pero vamos a ver exactamente la que nos interesa. Bueno, de hecho aquí no tiene, el file to bank conf no tiene mucho. Solo nos dice dónde va a dejar el load, en qué socket va a trabajar, el número de procesos con el que va a trabajar. Ok, entonces en el conf no está. Ya sale. Y en vez de file. Jaula. Ahí es donde tienen activados o desactivados los servicios. Entonces, por ejemplo, aquí pone, este es un ejemplo, que el tiempo por default podría ser una hora. Y si queremos habilitar jaula para SSH, debería de ser esa. Si me escuchan, Chepe, que por ratos oigo que no oigo nada. Ah, va. Si te escucho, puedo encortar, pero te escucho. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá dice que por default, el tiempo de baneo son 10 minutos. O sea que si yo me llego a equivocar, durante 10 minutos mi IP va a negar poder entrar a ese servidor. Y por eso la llave privada es útil porque le permite a uno no equivocarse. Siempre que haga un SSH se va a conectar y no va a haber un error. En cambio, si alguien está tratando de atacar el servidor, obviamente va a estar probando. Probando y cuando, bueno, intenta ver que funciona, posiblemente podría llegar a entrar. Entonces, por eso lo banea. Pero podríamos ser exagerado. Le podríamos decir que a una hora. No le agregamos un SSH y quién sabe cuánto tiempo va a banear. Esto es útil y yo recomiendo que esto lo activen porque en mi servidor, en mi caso, en mi página web, a mí me atacan cada rato. Es algo muy normal. Y con David, cuando lo aumentamos eso, fuimos a ver que la lista era súper, súper, súper larga. Hay gente baneada que tengo porque están intentando atacar. Hay bots o sistemas automatizados que están intentando atacar y ver qué páginas pueden obtener control para hacer cosas nefastas. Porque sería bueno que hicieran todos estos pagos que vamos haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Disculpa. No, está bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí dice la máxima de intentos que va a aprobar que tengan errores o no. Entonces, por default, tiene cinco. Pero podrían ser tres, por decirle algo. Si se equivocó a la tercera, ya ahí lo va a banear y ya no va a intentar entrar. Entonces, como ven, pongo un tiempo bastante largo para que por lo menos desistan o se aburran de hacer el intento de ataque de las mismas IPs y un número corto de intentos debido a que usamos las llaves de CCH que evitan que lo equivoquemos. Entonces, todo lo demás es ver que si están habilitadas algunas cosas o no. Y por lo tanto, ahí podemos ver que aquí dice a qué correo va a enviar los intentos. Fallidos. Fallidos, cabal. Y quién los va a enviar. Entonces, ahí de hecho es el mismo servidor. Es lo divertido. Porque dice que es para el router. No caigo desde el mismo router. Entonces, no va a recibir nadie ahorita. Se va a enviar de solito. Sería bueno configurar tal vez si quieren saber cuándo alguien está intentando atacarlos y quieren ir guardando esa información, ¿verdad? Entonces, lo que quería demostrar es que aquí el CCH está habilitado. O sea, el paneo para el servicio de CCH está habilitado. Y para otros servicios también, para el robot de Apache. Tiene bastantes cositas, de hecho. Unas que podrían estar habilitadas, otras que no. Y uno podría agregar más. Sabiendo a qué log pueden revisar y cuáles son los puertos que deben de estar pendientes. Entonces, es bastante bueno. Realmente, el file to bank es una herramienta, por lo menos la que deberían de ponerle para poder trabajar. Y como ven, tiene un montón de cosas. Entonces, yo solo lo voy a guardar. Voy a salir. Y voy a reiniciar. Y va a reiniciar el servicio. Vamos a reiniciar acá. Me senté, David, me dio hueva. Yo me dolió en las piernas. Va, no hay problema. Entonces, como para algo normal, podemos hacer revisar las tablas de IP. Si hay algunos registros. Y como dato curioso, el servidor apenas acaba de ser creado. Ya tiene gente ahí, narguiándolo más. Ajá. Y ya tenemos bastantes, ¿cómo se llama? IP rechazados. Hay gente queriendo entrar, más. Ni el file no está, ni está, está fríita, más. Ya están queriendo narguiarlos, más. Ah, entonces, eso es así como que común, ¿verdad? Sí. De hecho, voy a hacer un grep. Voy a ver cuál es la... La reyecta. La reyecta. Todas las rechazadas. Ahí están todos. Levantando el servidor y ya tenemos gente aquí queriendo venir a saludarnos. Y querer atacarnos. Si quisiéramos saber cuánta gente son. Son 23 IP las que ahorita ha baneado. Imagínese. ¿Querías que hagamos el comando en mi servidor, David? El mío. Hagámoslo ahorita. Veamos el mío. Yo quiero sacarme el numerito, man. Me voy a poner de pie para poder trabajar. Disculpa que yo grabo de pie, pero ya es un buen rato. Ya me doy unas patas, man. Vale. Entonces... Veamos que están mal, estamos, man. En los comentarios ponen ahorita cuántas creen que van a ser. Yo digo que unas mil o cien. ¿Cuántas se importa, David? Yo creería que unas setenta, no sé. Voy a abrir otro terminal. SSH. No voy siempre con SSH. Te robo el comando. Descaradamente. Cero. Ah, no. Me nego. Ah, no, soy sudo. Bueno, esta parte la voy a... No la voy a dejar. Solo voy a dejar el número. Voy a ir al final, de todos modos. Vamos a ver. Y... Enter. Más allá, no me provees el número más, o es muy grande ese número? ¿Y ya te devolvió el prompt? No. Ah, pues ahorita todavía estaba sacando listas. O sea, lo que hace el primer comando, IPTables-L, es que te muestra toda la lista del IPTable, la cual se puede tardar. Y grep-reject te busca todas aquellas líneas que decían reyect, ya sabes. Y WC-L, lo que hace es contar las líneas. Se vuelve una por línea, es la misma cantidad de IPs que se estén procesando ahorita. Entonces el IPTable, de hecho, se tarda bastante en procesar. Si ahorita también lo estoy corriendo en otro servidor, yo ahí. Está volando duro ahí. Dejemos un rato, pues ya voy a regresar, ahora voy a terminar, ¿cómo le va? Y después... Va, entonces, como ven, estas herramientas, aunque sencillas, son útiles para poder... Para poder hacerlo, ¿cómo se llama? El control de lo que se tiene. Más de alguna vez le va a poner que pueda hacer que le bloquee el acceso a ustedes mismos. Entonces... O un amigo, ¿verdad? Ajá. Tienen que acceder desde otro servidor, desde otro IP, o incluso... Le tocaría, como dice David, desde otra máquina, otra IP, acceder y hacer unos comandos, que supongo que va a ser ahorita. Esa parte no se alcanzó de ir, David. Ah, sí, yo sé, yo sé, ahorita se ve todo cortado, es decir. Entonces, pero para ello tendríamos que buscar que nos banee. Voy a intentar que me banee a mí desde otro servidor, solo por hacerle el mal ahora. El mal, más. Ataca a nuestra propia página, más. Por el WordPress, más. Acaba de nacer y ya has atacado, más. Sí. Va, entonces el usuario... Ah, hagamos publicidad barata, espérate, David. Si quieres comunidad o quieres apoyar, ¿a qué lugar deben unirse, David? ¿A qué comunidad de Linux le recomiendas de Salvador? La de Linues. A ellos siempre he apreciado mucho porque ahí nací y ahí crecí. Link en la descripción del Telegram de Linues si quieren agregarse y compartir y hacer más de cosas. Aunque son un poquito de spam ahí, como cualquier otra comunidad. Hay cosas interesantes que yo recomiendo que se unan. Link en la descripción. Seguí, David. Así no me olvida que no tengo que poner ese spam. Vale, ahorita lo que voy a demostrar es que es respetable. Vamos a ver, ahí está. ¿No es él? Sí. Es incluso aquí. Yo quiero buscar si está el IP. Está IP o no. El ahorita. Porque resulta que es de donde se conectara. Ahorita dice él que va a conectarse con esa cosa IP que es del servidor. De que tiene de algún lado para hacer una prueba ahorita. Y primero quiso buscarla, no la encontró. Y ahorita va a conectarse y va a aparecer. Ajá, porque lo que voy a simular es que voy a fallar. Tres veces. Con tal de que me dé un error. Correcto. Lo voy a intentar como ruta ahí, ¿verdad? ¿Ya fallaste, David? ¿Era la prueba del gato o prueba del gato? Prueba del gato. Ya me salió el número mágico, ma. 513 se llevó ahorita. ¿Qué? Esa página de la empresa que la atacan cada rato. Vaya, yo intenté conectarme y de hecho del otro lado ya me dice que la... Ha sido recasada. Voy a ver el IP tables. Y no salí. Y no salís más, eh. Aún te quieren más. Ah, pero sí, aquí de entrada. Esto ya me dice. Yo ya no puedo. Usted hasta 365 horas más va a poder más. Ay. Bueno, esperemos y querrá. Ahí se lo... No. Eso es de broma. A ver si ocupará otro IP diferente que este. Posiblemente el BCL IP diferente. Lo otro es que creo que es de los mismos servicios. Del mismo servidor. Pero vaya. Entonces, de hecho ya comprobé de que a los tres errores allá no me salió. Quería ver. Era el... ¿Aló, David? ¿Aló, aló? Tal vez aparezca como banner buscando. Tal vez tengas algún nombre por ahí. No, pero igual. Con solo un IP pudo haber salido. Ah, y también pueden salir por nombre. Ah, tal vez salió el nombre del servidor. Pone el servidor de Linux que acaba de ensuciar, man. Ahí está. Ahí está. Ahí está el nombre. Lo voy a mostrar. Ahí está. Ahí está. Ese es el servidor que, como tiene nombre, reconoce el nombre. Y pues bueno, ya estoy baneado. Con todo el nombre, man. Ni el IP, man. El nombre entero, man. Ajá. Entonces, en ese caso ya no voy a poder empezar si yo quisiera. Dale. Dos van. Entonces, es lo que quiero demostrar. Que podemos desbanear un... Pero resulta que depende de la versión del servidor. Hay que revisar qué versión del ban tenemos. Eso ocurre en el comando de dpk.nl. Sino lo que vamos a hacer ahorita, que dice David. Es que vamos a desbanear al mismo que, como él hizo un montón de pruebas. Estuvo intentando. Ya está baneado. Ya está el nombre del servidor. Ahorita lo que tenemos que confirmar es qué versión de dpk.nl tenemos para probar. Ahorita vamos a usar el servidor de paquetes propio de David. Y le vamos a dar grep-l y hay un comando que sea un compañero ahí. Tenemos la versión... Dame David, disculpa. La versión es la 0.10.22. Entonces, tengo que buscar... Diferente para cada versión. Mango, cambia tanto ese comando por versión, David. Sí, cambia un sucachito. Interesante. Ajá, depende de la versión. Entonces, la vez pasada que estuvimos diciendo eso, por eso me viste probar tantos comandos a mí. Aló, ahí está. Entonces, ahí acabo de construir el comando para demostrar que ya desbaneé una IP. Y ahora voy a buscar si esa sigue estando en la lista de rechazados. Y como pueden ver, ya no está. Por lo tanto, ya podría intentar otra vez tratar de entrar para poder hacer lo que sea que sea. Entonces, esto puede suceder que mal de algún usuario se le olvide cómo hacer algo y se bloqueó. Y por lo tanto, hay que desbanearlo. Entonces, esto se tiene que hacer para posibles otros servicios, para correo, para autenticación en el Apache, como el WordPress y cosas así. Entonces, por eso es que lo pone para el Apache, pero no necesariamente va a funcionar con WordPress. De hecho, para que el WordPress falle, tiene que decirle al FileToBank que vaya a revisar los logs de WordPress. Eso se podría hacer, pero no lo vamos a hacer ahorita. No, 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 eso es mío. Ya es noche. Ajá, entonces con esto ven las cosas más o menos comunes que se pueden hacer del lado de un servidor para poder tener una seguridad, llamemos la base y útil. Bueno, pues David, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar, amigo mío? Pues no, saludos y gracias ahí por dejarme chambrear ahí un rato. Antemano. Estar jugando ahí con la terminal. De hecho, no sé si ahorita ya puedo salirme. Va a aparecer ahí que se desconecta el Gems. Me conectó el Gems, a veces fuera yo de la PC, pero tengo que terminar. Bueno, pues amigos, si este video les gustó, les pareció interesante, denle mano para ir a YouTube, pongan sus comentarios. Si tiene alguna pregunta que hacerle a David, pongan los comentarios y me los hagan otra vez, esta vez para ver otro video interesante como este. Recuerden que vamos a subir videos toda la semana, vamos a ver un montón de contenido muy, muy interesante. Queremos llegar a los primeros 10.000, nos faltan solo 2.000. Y en antemano, gracias a David de la comunidad de software libre y de Linues. Voy a poner el link en la descripción, todos los códigos que pueda ahí abajo por si quieren ir a buscarlos. Y también conversar o compartir que es algo genial de la comunidad de software libre. Sin nada más que decir, soy Chepe Carlos de ALSW. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.